y Gabriel Pereira Mucha gente de local, sí, de gimnasia en el bosque para ver al equipo de Sanguinetti del otro lado, poca gente de argentinos después fueron llegando más durante el primer tiempo saludo muy afectuoso entre el topo y el pipo gorosito y nos vamos al partido porque a los 5 minutos, tiro libre para gimnasia jugada preparada, remate de Nacho Piatti y adentro sí apenas iniciado el partido el festejo a Cococho del topo Sanguinetti Nava gimnasia 1 a 0, buena jugada preparada hacía mesera para Nacho Piatti que anotaba el 1 a 0 y el pipo decía, vamos, para adelante muchachos pero se le complicaba a argentinos bien por las bandas, se le acaba el gimnasia y aprovechando las espaldas de Juan Fernández que jugaba como volante claro, argentinos con 3 en el fondo ahora Nacho Piatti que prueba de lejos y Sanguinetti le dice, hey Nacho, no te olvides por lo costado, vamos a aprovechar las espaldas de Juan Fernández por eso, pipo habla con el lateral, ojo, tengamos cuidado y dice, 4, sí, 4 en el fondo ahora para Pipo, escuchen a la gente el que nos salta es Pincha y Calamar es una amistosa que después restituirían los argentinos Peñalba era lo mejor del bicho pero no podía ser mucho ahora Mercier de medio vuelto perfecto, saca al gato al córner, se ponía caliente el partido Pavlovich que lo hacha Ormeño y Ortigosa deja un regalito a Agüero Agüero, atento, jugada polémica del partido 42 minutos por el tiempo Auche pide mano de René Lima la pelota parece pegar en el pecho del ex River pero se quejó todo argentinos y a los 45 cuando terminaba la primera parte lo hachan bien duro abajo a Peñalba, fue el chileno Hermeño que dice ya no fue, ya no fue le dice a Pompey y aparece Pipo Gorosito en escena y atentos se le empieza a quejar la mano aquella no me la cobraste le dice al árbitro le sigue hablando Pompey se lo banca hasta que se da vuelta andate le dice y escuchen no te dejo ninguna le dice al técnico de argentino que se va enojadísimo pidiendo la mano todavía quien quedó a cargo Borrelli pero al final del primer tiempo se le fue a quejar a Pompey y también lo echó sí, a Cacho Borrelli se quedaban sin técnicos de argentinos estaban en el túnel para el segundo tiempo a cargo del equipo Diego Dabo el entrenador de arqueros pero la policía lo va a buscar al Pipo le dice no, no, no ahí no se puede estar y afuera según la ley del estadio el Rengo Díaz entró en el segundo tiempo buen pase para Pavlovich se la lleva de taquito mete el derechazo bien fuerte arriba inatajable y el argentino esperaba empataba uno a uno al inicio del complemento un par de minutos más después Arsiete pelotazo de Peñalba Auche que parece empujar se choca mal donado y cesa se la quería llevar el argentino pero Pompey para la jugada cobra falta y el gato enojadísimo con Auche un pechazo lo tiró al suelo delantero de argentinos ahí sí todos se van al humo con el arquero de gimnasia que sale diciendo ¿qué les pasa a estos? están todos locos dejando el tole todo atrás Auche y mal donado se van expulsados y escuchen a la gente de gimnasia ¿qué pasó en la jugada de esa polémica en la expulsión de Auche y mal donado? no vi la verdad no vi nada porque yo me desentendí de la jugada primero ¿o vos estás en full? claro a mí me hace full el árbitro cobra full y el delantero de argentinos tomó la iniciativa para hacer el gol a pesar de que ya había cobrado después de ahí no sé qué pasó leve empujón de Auche sobre mal donado que después se lo llevaba puesto a su propio arquero el delantero de argentinos se iba expulsado y ovacionado por su gente del otro lado a mal donado no le fue tan bien se viven insultos de la plantilla y él no se los bancaba el partido era esto una chispita y se prendía a fuego todo hasta en una barrera se le armaba lío a Pompey Villar a los 20 mete el derechazo exige a Torrico después el Pampa Sosa estaba en offside 24 minutos peñalaba en el piso la gente de gimnasia decía que hacía tiempo escuchen parecen pinchas la mitad del primer tiempo se estaba diluyendo 31 centro para el Pampo el cabezazo sigue más la pelota se va mansita afuera Dabove recibe las indicaciones por Handy y tiene que correr a buscar a los suplentes claro había poca gente en el banco de argentinos Andrés Romero entró por Pavlovich y se perdió esta a los 42 la última también va a ser el pibe Romero a los 46 se iba mano a mano tardó no definió fue empate 1 a 1 en un partido bien caliente en la plata creo que el primer tiempo arrancaron bien ellos manejaron y merecían ir de ventaja no sabe si el segundo tiempo ya lo tuvimos más controlado hubieron pocas chances nosotros noAN